Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles cómo configurar las resistencias internas pull up del puerto B utilizando el microcontrolador 18F4550. Ya había realizado un video similar pero utilizando el compilador Pixie Compiler, pero esta vez quiero hacer la configuración de las resistencias internas utilizando el compilador XC8 de MPLAB-X. Entonces, para este ejemplo estoy conectando directamente los pulsadores 1 y 2 a los pines RB2 y RB3. Es aquí donde vamos a activar las resistencias internas pull up. Como apreciamos, los pulsadores están conectados directamente a los pines. Esto quiere decir que no estamos colocando resistencias pull abiertas externas. Como ya había comentado, vamos a configurar y habilitar las resistencias internas. ¿Por qué no estoy utilizando la resistencia interna del pin RB0 y RB1? Pues porque para este microcontrolador hay conflictos con estos dos pines, así que es preferible no utilizarlos. Pero sí podemos utilizar las demás resistencias internas desde el RB2 hasta el RB7. Entonces, es por eso que estoy eligiendo los pines RB2 y RB3. Bueno, como salidas digitales estoy utilizando los pines RA0 y RA1, donde estoy conectando estos dos LEDs mediante resistencias limitadoras de corriente, ¿no? De 330 ohm. La lógica del programa va a ser la siguiente. Cuando yo presione el pulsador 1, se tiene que encender el LED 1 y apagarse el LED 2. Sí, el LED 1 va a seguir encendido después de haber presionado o dejado de presionar el pulsador 1. Luego, cuando presione el pulsador 2, se va a apagar el LED 1 y se va a encender el LED 2. Y se va a quedar presionado, o perdón, encendido el LED 2, así deje de presionar el pulsador 2. Entonces, si yo vuelvo a presionar el pulsador 1, se encenderá el LED 1 y se apagará el LED 2. Así sucesivamente. Cuando vuelva a presionar el pulsador 2, se apagará el LED 1 y se encenderá el LED 2. Sí, entonces en este momento voy a presionar el pulsador 1 y vemos que se encendió el LED 1. He dejado de presionar el pulsador y sigue encendido el LED 1. Ahora presiono el pulsador 2 y se encendió el LED 2 y se apagó el LED 1. He dejado de presionar el pulsador 2 y sigue encendido el LED 2. Vuelvo a presionar el LED 1, perdón, el pulsador 1 y se enciende el LED 1 y se apaga el LED 2. Sí, de esa manera estamos utilizando dos resistencias internas asociadas a los pines RB2 y RB3. Ahora vamos a ver la programación en MPLABX utilizando el compilador XC8. Ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y estamos utilizando el compilador XC8. Esta es la programación para activar las resistencias internas pull-up. Lo primero que tenemos que hacer es incluir los bits de configuración. Esto yo lo tengo en un archivo de cabecera que está aquí. Básicamente en este archivo de cabecera lo único que estoy configurando es deshabilitar el watchdog timer, deshabilitar también el power-up timer. Estoy habilitando un oscilador externo de alta frecuencia. Voy a configurar entonces dicho oscilador con una frecuencia de 8 MHz. Es lo único que estoy añadiendo al programa principal. Bueno, después de haber llamado al archivo de cabecera, que son los bits de configuración, he utilizado o bueno quise utilizar este estándar de librerías STDINT para poder utilizar variables de tipo entero. Pero en este caso no es necesario utilizar esta librería. Lo que sí estoy haciendo es uso de macros como las que apreciamos aquí. Estoy definiendo entonces el nombre pulsador 1 y lo estoy asociando al pin RB2. De la misma manera al pulsador 2 lo estoy asociando al pin RB3. También estoy definiendo LED1 y LED2. LED1 para el pin RA0 y LED2 para el pin RA1. Estos pines entonces tienen que ser configurados como salidas digitales. Mientras que estos dos como entradas digitales, ya que vamos a activar las resistencias internas pull up. Recordemos que si activamos las resistencias internas pull up, quiere decir de que dichos pines tienen que ser configurados como entradas digitales, ya que vamos a utilizar pulsadores o pulsos, valga la redundancia, para configurar o para hacer trabajar nuestro microcontrolador. Luego también estoy declarando dos palabritas más, high para 1 y low para 0. Luego entramos a la función principal en la cual mediante el registro ADCON1 voy a deshabilitar todas las entradas analógicas del puerto A y del puerto B. Luego tengo que configurar el puerto A como salida digital. Pues recordemos que los pines RA0 y RA1 van a ser configurados como salidas y es aquí donde vamos a conectar los LEDs. Sí, mientras que el puerto B lo voy a configurar como entrada digital y es aquí donde vamos a conectar los pulsadores. Sí, en los pines RB2 y RB3 respectivamente. Luego inicialmente vamos a hacer de que el puerto A inicialice a nivel bajo. Y aquí viene la parte más importante del programa y es que tenemos que hacer uso del registro INCON2 para poder habilitar las resistencias internas del puerto B PULLUP. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que dirigirnos al bit RBPU, que es el bit que habilita las resistencias internas PULLUP. Como está negado, entonces cuando nosotros pongamos a 0 este bit del registro INCON2 vamos a habilitar las resistencias internas PULLUP. Si es que ponemos a 1 este bit entonces estaremos deshabilitando las resistencias internas PULLUP del puerto B. Sí, entonces colocándolo a 0 estoy habilitando las resistencias internas. Después de haber habilitado las resistencias internas entramos al bucle infinito. Y lo que vamos a hacer es dos condicionales IF. En la primera vamos a preguntar si es que el pulsador 1 fue presionado. Recordemos que si estamos utilizando resistencias internas PULLUP, eso quiere decir que siempre le está llegando un 1 lógico al pin. ¿Sí? Cuando presionemos el primer pulsador le va a llegar a un nivel bajo. Y eso es lo que estamos preguntando aquí. Si es que el pulsador 1 fue presionado. Si es que es igual a LOW. O sea, si es que es igual a 0. Y el pulsador 2 no fue presionado. Eso quiere decir de que el pulsador 2 sigue recibiendo un 1 lógico. Si esto se cumple vamos a esperar hasta que el pulsador 1 deje de ser presionado. Y inmediatamente después vamos a encender el LED 1 y apagar el LED 2. De la misma forma con la segunda condicional IF vamos a preguntar si es que el pulsador 1 no fue presionado y si es que el pulsador 2 fue presionado. Si es que esta condición se cumple entonces vamos a esperar hasta que el pulsador 2 deje de ser presionado y vamos a poner a nivel bajo el LED 1 y a nivel alto el LED 2. Y es así de sencilla la programación para habilitar las resistencias PULLUP con este pequeño ejemplo. ¿Sí? Regresamos a Proteus. Vamos a seguir, vamos a apagar ahora el LED 1 y encender el LED 2. Eso lo hacemos con el pulsador 2. Lo presiono y se encendió el LED 2. ¿Sí? Ahora si quiero encender el LED 1 y apagar el LED 2 tengo que presionar el pulsador 1. ¿Sí? Entonces estamos viendo de que queda bien configurada la habilitación de las resistencias internas PULLUP utilizando el puerto B del microcontrolador PIC 18F4550. Espero que este vídeo les haya sido de ayuda. Suscríbanse al canal, dejen comentarios y nos vemos hasta la próxima.